Música 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 Chicas, chicas Chicas, chicas Salud, canal 2 Hola chicas La gorda, ¿cómo se llama la gorda? Ay muchacho Hola La morena Hola morena Date la vuelta si eres buena Eso, eso Ya listo Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta